0-1 en un partido que por momentos Matagalpa lo manejaba, por momentos fue el Walter Ferretti y terminó cerrando la segunda parte, mejor el conjunto de la academia, sin embargo Matagalpa fue quien consiguió la anotación, posterior gana el compromiso. Acá el resumen, el primer disparo de Gabriel Hernández por parte de los Matagalpinos fueron protagonistas los arqueros en parte ocasiones, acá está nuevamente de piernas hurtas fue un bombazo que se iba arriba de la cabaña el guardameta Andy Galeano esta es una de las tres que tuvo John Barrios. Oportunidades claras, aquí está la segunda, este el guardameta se la termina quedando Greivin Ramos todavía con la pelota nuevamente para Barrios, es la tercera que tuvo y ninguna de las tres pudo capitalizar y es por eso que el marcador del Walter Ferretti termina en cero además de que sus otros compañeros tuvieron también oportunidades y no las pudieron concretar. Matagalpa seguía intentando, fue un tiro libre que pasa por las manos del guardameta Ainaga Roger. Efectivamente ahí estaba el gol que le da la victoria al equipo de Matagalpa un disparo de media distancia que termina tomando inadvertido al arquero José Celedón le pone el 1 a 0 al equipo de Matagalpa se venía este zurdazo que buscaba arco, llegaba el anticipo del portero nuevamente el equipo de Matagalpa que insistía en el segundo tiempo Matagalpa tomó un aire totalmente distinto a los primeros 45 minutos buscaba nuevamente ese practicante